de esta manera se está cumpliendo con la movilización proponada por el Frente de Defensa de los intereses de Borás contra la gestión poco competente y luchas de la Comunidad de Borás como también de la Carta de Intervención y el nuevo partido jamás será vencido a todos los que nos han sido en esta lucha en este tránsito de los que nos han sido no vivimos a paz, no vivimos a paz, no vivimos a paz fuera de Borás no vivimos a paz, fuera de Borás no vivimos a paz, fuera de Borás muy bien, de esta manera estamos viendo acá como se va llevando a cabo esta organización como se va llevando a cabo el pueblo empieza a hablar ante el descontento por las gestiones que cumplen las autoridades Sí, señorita periodista, ya estamos cansados de tanta corrupción hay promesas, promesas en campañas electorales y lamentablemente sigue la corrupción inquistada en todas las instituciones públicas y mucho más en el sector educación Muy bien, este es el inicio Este es el inicio, esperamos que mañana los maestros de las diferentes provincias de Ancash que están de vacaciones se sumen a esta medida de lucha porque al luchar por la corrupción nos beneficiamos todos los maestros con el pago de las deudas sociales con mucha racionalización una serie de cosas que nosotros estamos uniendo en los derechos del magisterio Muy bien, muchas gracias entonces aquí están los operantes del SUTE Ancash que también están sumados a esta medida de protesta que están computando los representantes de la sociedad civil hasta el negocio de la magia y aquí están los profesores que pese a estar a vacaciones han salido para poder mostrar si descontento aquí estamos con el Frente Único de Trabajadores Cesantes también presentes en esta medida de protesta que se ocurre el día de hoy muy Подdiská por vulgar de corruptos el pueblo y los Gotham con culpar de corruptos el pueblo y la calle al pueblo de Тутia ¡Alcarte! ¡Escucha! ¡El pueblo de Неraz...! ¡Alcalde! ¡Escucha! ¡El pueblo que recudia! ¡Alcalde! ¡Escucha! ¡El pueblo que recudia! De igual manera que está presente, la triancapistada de casa. ¡Vale, no se asusta por una causa justa! ¡Nadie nos asusta! ¡Alcalde! ¡Aquí están los que siempre lucharán! ¡Estos son! ¡Aquí están los que siempre lucharán! A Murillo le reclamamos varios proyectos en Cátedra. Tenemos un proyecto ya considerado en el PIA 2019. Un proyecto de 40 millones para reforestar toda la cuenca alta del río Santa. O sea, me refiero desde Cátedra, desde Ticapampa, Cátedra hasta la launa de Conococha. El señor ni siquiera se ha interesado esta vez en ponerlo a consideración del PIA 2019, del 2020. ¿Y qué hace su consejero regional? ¿Y qué hace su consejero? El consejero prácticamente es un inoperante allá en Recuey. Es un opositor que oposición a oposición no se consigue nada. Lo que nosotros queremos es que de una vez que el señor Murillo desembolse los 40 millones para haceros proyectos de forestación. Porque forestación es salvar al mundo, para ustedes lo entienden y todos lo entendemos. Por cada persona que expiramos emitimos el CO2. Prácticamente debemos invertir ese tipo de proyectos. Es más, los colchones hídricos que se tienen que hacer a través de los... ¿Han dado plazo o no han dado plazo a la autoridad regional? Mira, estamos coordinando con el presidente el FEDIP de Huaraz, el señor Macedo. Estamos coordinando para de esa manera paralizar el Callejón de Abuelas en el corto tiempo que ellos nos digan. Nosotros estamos apoyando en esa lucha. ¿No hay pasos? ¿No hay todavía fechas? Todavía, después de esta movilización, de esta protesta preventiva, nosotros vamos a coordinar conjuntamente con el ESI para coordinar. Tenemos contactos con Recuay, tenemos contactos con Yungay, con Caruaz, para de esa manera paralizar el Callejón de Abuelas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dirigentes de la comunidad campesina de Cata. Los que siempre lucharán, estos son, aquí están, los que siempre lucharán. ¡Fueces y fiscales, la misma porquería! 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 Es una convocatoria que no tiene fines políticos, sino simplemente ya la reivindicación de los zancasinos, de los baracinos. Estamos apreciando, Martín, hay gente de diversos lugares, de diversos gremios que sienten la indiferencia de las autoridades. Por supuesto, este es el rechazo del pueblo a la indiferencia de las autoridades, a la burla de las autoridades, que no han hecho caso a muchas exigencias y reclamos de la población. O sea, ¿qué esperan las autoridades? Mira, Gudi, han tenido que esperar que el pueblo todavía salga a las calles a protestar y le digan en su cara hasta le falte respeto. Porque una autoridad, cuando hace obras, hace las cosas con transparencia, se gana el respeto del pueblo. Pero estas autoridades incompetentes, ¿qué respeto se van a dar del pueblo cuando no le oyen, no le escuchan al pueblo? Estás tú ahorita al frente de la Municipalidad de Borás, ¿qué le dirías al alcalde? Bueno, vamos a hacerle muchas cosas, te rogaría que tú estés ahorita presente, porque por favor nos están esperando. Muy bien. Mil gracias, muy amables. Hemos conversado ahí con el presidente Felipe Martín Macero, ya se están concentrando en la Plaza de Armas de Borás y vamos a ver qué es lo que realmente va a suceder en nuestra ciudad de Borás. Estamos apreciando entonces este periodo de paralización.